Hola amigos, si te vas a encontrar muy bien, antes de comenzar con este video los invito a que sonar al grupo de Telegram somos 12.624 miembros aquí y aquí vamos a estar escribiendo el comando diagonal hfz al dar enter en lo que es el grupo obviamente se va a aplicar lo que es el comando para darnos la siguiente información podemos ver aquí nos sale una pequeña imagen ilustrativa lo que pasa es que el internet está un poco lento aquí pero bueno, aquí te va a salir esta pequeña imagen, te va a dar esta pequeña información, obviamente te dice que ya es soportado a partir del parche de Apple del iPhone 5S, del iPhone X, todos los modelos de iPad y te salen los links de descarga, tu puedes darle a abrir y te va a mandar al link de descarga donde vas a encontrar todas las aplicaciones de hfz actualizadas ok, así que te invito a que te unes al grupo también el canal de Telegram, somos 4.325 miembros, aquí actualizamos, publicamos cuando haya actualizaciones de servicios precios y todo esto y en el grupo pues bueno, puedes interactuar acá te dejo el link de descarga del server y el link de todas las aplicaciones de hfz para que puedas descargar e instalarla bueno, vamos a conectar el dispositivo iPhone 6S restaurado totalmente en Hello con iOS 15.8.3 podemos ver que la herramienta automáticamente lo manda a modo recovery el registro es instantáneo o sea, tú lo registras y a los dos minutitos al minuto ya puedes hacer el bypass entonces aquí nos pide que conectemos el equipo en DFO para esto vamos a presionar el botón de Home y Power durante 4.10 segundos y después solamente el Home le damos a Start aquí nos pide los dos soltamos solo que lamentablemente se abrió esta ventana por ejemplo aquí lamentablemente se abrió esto voy a presionar Power 3 segundos y ahora Home los dos presionados aquí voy a esperar 5 segundos suelto Power y dejo solamente Home el equipo tiene que entrar a modo DFU ok ahí está ya puedes ver que ya entró directamente a modo DFU y el equipo en DFU va a empezar a ejecutar el exploit recuerda que después de esta aplicación funciona después del parche de Apple recuerda que obviamente con el parche de Apple que hubo pues solamente se cayó lo que es el bypass del XR al 15 Pro Max y también lo que es del 5S al X duró varios días offline también en esos modelos un poco antiguos pero que todavía se utilizan bastante de hecho este tengo varios por hacer en este caso este de un cliente es un 6S normal en Hello verdad entonces este bypass funciona después del parche con señal por eso es que se los hago hincapié funciona excelente el registro es prácticamente instantáneo lo puedes hacer sin ningún problema y funciona con señal sin necesidad de cambiar serial ni nada no necesitas ningún cable especial solamente el cable original podemos ver aquí en la parte de abajo que te sale el 4G esto quiere indicar que el equipo aún no se ha activado porque cuando te tiene que salir el nombre de la operadora ahí en la parte de la señal para que quede full con señal buenas tardes ¿qué te va a ayudar? disculpa no te vendes controles de Xbox One no canal su si te quedó mal ¿qué te va a ayudar? ¿qué te va a ayudar? ¿qué te va a ayudar? está torreón plaza de la tecnología o en Gómez en el tianguis de la tecnología y pregunta ok gracias del que está bien entonces amigos aquí nos sale la información prácticamente y vamos a dar donde dice activate ok le vamos a dar activate y ahora ya debe de ser el proceso de activación ahorita prácticamente lo que hizo fue el jet break ok se puede decir el exploit del jet break para posteriormente ya hacer la activación del equipo recuerda que por ejemplo tienes que tener una buena señal y todo esto acá dice el dispositivo ha sido agregado al servidor por favor reinicia la aplicación cuando el el batch haya sido confirmado o sea cuando el lote haya sido confirmado ¿por qué? recuerda que por ejemplo en los dispositivos que decíamos bypass reload con señal del XR al 15 Pro Max con Mina que era en macOS o con el Remodal Pro en lo que es Windows se hacía por lotes por ejemplo tú lo procesabas en la noche bueno tenías todo el día para hacerlo supongamos de hecho creo que era estar a la 1 o 2 de hecho creo no estoy exacto pero no es algo exacto pero creo que era hasta las 2 de la mañana de hora de México tenías todo el día hasta las 2 de la mañana de la madrugada del siguiente día para procesar el serial en algún servidor que tú quisieras para que el día siguiente a las 6 de la mañana ya ese lote haya sido procesado y puedas activarlo aquí es lo que te está diciendo prácticamente que aquí el dispositivo ya ha sido agregado a la base de datos al lote prácticamente y mañana a la mañana lo más probable es que para mañana a la mañana ahorita son las 5 de la tarde entonces para mañana a la mañana ya se va a poder activar el equipo ya solamente le voy a dar dice Start Hello Premium y el equipo va a empezar a hacer la activación prácticamente así es como sería y nada ahora sí que será cuestión de esperar para que el equipo ya se pueda activar y podamos hacer el proceso aquí te dice que por favor ahí te lo dicen en español prácticamente aquí te lo dice haz el proceso en el siguiente día en el siguiente lote entonces vamos a esperar al día siguiente para poder ya mostrarle la activación como es que se va a activar el equipo pero prácticamente eso lo da Start y el equipo se va a activar pero como te comento todo esto es por lotes te tienes que esperar un día lo procesas el día de hoy pero lo puedes activar mañana ok para que le comentes al cliente le expliques todo esto y nada así es como está funcionando ahorita por ejemplo en XR15 Pro Max ya se puede hacer un bypass sin señal en Windows también con una aplicación cierta luego les traigo el video pero prácticamente es así entonces ahorita vamos a utilizar esta aplicación y Hello HFZ la vas a encontrar en el servidor andalizados.com y ahorita te explico como descargarla instalarla y te voy a mostrar el servicio lo que valen los precios de los modelos y el link de descarga va a estar ahí en la página bueno en mi server en lo que es el servicio y encuentras el link de descarga de la tool y de todas las aplicaciones que se usan ahí dejo los links más actualizados links oficiales etcétera donde puedes encontrar todas las aplicaciones actuales de HFZ ya ves que tiene demasiadas pero esta es la que está funcionando ahorita en este momento te dejo el link de descarga ahí en el server porque no te lo puedo dejar aquí en la descripción ok así que revisa el servidor te hago hincapié para que lo sepas ahí está todo y nada solo será cuestión de que lo pruebes pero si funciona excelente y les muestro en el siguiente video como va a ser la activación puedes ver que no la lee vamos a abrirla en Windows es la misma aplicación yo la tenía por aquí aquí está y Hello HFZ Premium le vamos a dar continuar le vamos a dar que sí aquí le tenía y aquí nos sale que está esperando la conexión del equipo vamos a conectarlo acá en Windows pasa que a veces en Mac pues se generan errores vamos a ver si en Windows se puede hacer sin ningún problema aquí obviamente al conectarlo me manda tres o tools vamos a ver la información del equipo ya es 15.8.3 puedes ver la versión y todo eso y aquí efectivamente si me sale la información podemos ver que a veces en Mac pasa así que bueno pues aquí está la prueba evidente obviamente lo voy a poner por aquí para que no se esté desconectando ok y más prácticamente te lo pongo esto así rápido le vamos a usar donde dice Start ahí Hello Premium ahí al darle click el equipo se va a empezar a hacer una especie de respick una especie de reinicios en la cual pues está haciendo más prácticamente lo que es la activación del equipo ok es importante que tengas en cuenta que para este bypass obviamente con el nuevo parche de Apple es soportado pero tiene lo que te iba a comentar es de que se demora un día lo que es prácticamente lo que es la la activación aquí nos sale que está en modo recovery vamos a hacer la combinación de botones para que lo mande a modo DFU y pueda hacer el bypass bueno vamos a hacer lo que es la combinación de botones como les decía así que aquí simplemente en el programita le damos a donde dice Start y vamos a presionar el botón de Power y Home durante 4 segundos después soltamos el botón de Power y dejamos solamente presionado el botón de Home para que ingrese en modo DFU ahí podemos ver que ya ingresó en DFU Mode acá empieza a ser lo que son los drivers identificar que tengan los drivers exactamente instalados en tu computadora para esto también podemos hacer o ver lo que es la combinación de drivers que está haciendo efectivamente acá HFZ tiene su propio driver puedes ver aquí abajo en administrador de dispositivos te lo muestro así pues para que veas la interpretación entre el programa del driver y el equipo puedes ver acá que está haciendo el jailbreak entonces bueno trato de mostrartelo así para que lo veas lo más práctico posible pero bueno igual si tienes dudas lo que tienes que hacer primeramente es que tenga los drivers bien de hecho cuando instalas el programita de HFZ eso no te lo mostré pero cuando lo instalas es un HX obviamente en Mac en Windows perdón te sale y lo de instalar los drivers y te sale instalar el driver no certificado eso de los drivers no certificados tú tienes que habilitar esa opción en lo que es Windows con una opción de configuración de inicio para que de esa manera se haga lo que es el permiso para poder habilitar la instalación de este tipo de drivers que no son oficiales prácticamente por eso no son firmados es lo mismo es una forma de decirlo acá podemos ver que el dispositivo se hizo jailbreak de manera correcta y ya me sale el botoncito de activate vamos a dar un clic ahí en ese apartado y después de hacer el jailbreak que es con el pongo es prácticamente pero acá pues con su herramienta sus drivers HFZ la verdad es que funciona bastante bien siempre ha funcionado bien ya tiene mucho tiempo en el mercado creo que nunca había hecho un video de esta aplicación ni en Mac ni en Windows pero bueno aquí está en el canal de YouTube espero que te guste mucho este video recuerda que estos bypass funcionan del 5S al X solamente con señal aparte de este parche o sea ya ves que Apple sacó el parche entonces no se podía esta aplicación ya soporta esa nueva vulnerabilidad o sea esa nueva seguridad prácticamente acá puedes ver que ya te sale Telcel ahí si pueden observar y ser cuidadosos el dispositivo ya se activó ok por ejemplo si te fijas perdón me confundí aquí dice Telcel al decirla el nombre de operadora puede ser Telcel Movistar T-Mobile el chip que le pongas pues cuando te salga eso el equipo prácticamente ya está activado ok podemos ver que esto funciona excelente el equipo quedó full llamadas full todo puedes obviamente poner una nueva cuenta puedes configurar pues la huella en este caso porque no es X como para agregar el Face ID pero Face ID también funciona todo perfecto sin ningún problema obviamente recuerda es un bypass no es de raíz bueno para registrar el número de serie vamos a ir al navegador de internet vamos a ir a nuestro servidor tendrealizados.com aquí en el server obviamente te logueas en este caso pues yo ya me había logueado pero bueno le das el login pones tu correo o tu contraseña y vas a escribir el captcha en este caso es 751 y directe y la ambas login después de esto vamos a ir al apartado de pongo la orden email service y aquí vamos a buscar la aplicación de HPZ que es la que vamos a estar utilizando en este video como recuerda esta aplicación obviamente está para Mac y para Windows sin ningún problema de hecho en este video lo usamos en Mac pero lo activamos en Windows al final para que lo veas y aquí vienen los precios de iPads iPad 5, 6, 7 o iPad 5 iPad 6, iPad 7 iPad Pro de 10.5 pulgadas para lo que viene siendo el iPad 2017 que viene siendo el iPad mini 4 iPad Air 2 y iPad Pro 1 de 9.7 pulgadas para lo que son los dispositivos de la iPhone 6S 6S Plus y 5S en Windows y Mac obviamente 8, 8 Plus y X y acá por lo 7 y 7 Plus todos estos funcionan con señal es con el nuevo parche que sacó Apple entonces ya son soportados sin ningún problema en este caso lo hicimos perdón en un 6S chiquito 6S normal que obviamente los procesaron un poquito elevados pero bueno es parte de esa si es el método entonces prácticamente son los precios no es necesario cambiar serial como ahorita lo dice de hecho solamente haces January con la Tool y lo activas la activación del serial tú lo registras se registra hoy en unos 2 minutos pero la activación en el servidor de la aplicación se demora un día es como lotes de Mina y de Irremoval que demoraban un día 24 horas así es lo procesas hoy y mañana lo puedes activar entonces bueno aquí pones el número de serie y lo activas aquí te salen los modelos portados todo esto que te indique todas las versiones que trae que es actualización señal full y todo sin ningún problema y el link de descarga tú le puedes dar aquí clic derecho ir a y te va a mandar al link de descarga de Megan el cual puedes descargar las últimas versiones todas las versiones de las aplicaciones de HFZ a Randix es en editor T2 señal y todo esto MDM en este caso vamos a utilizar la que se llama iGelo HFZ Premium versión más actual por ejemplo en este caso la 1.2.6 antes estaba la 1.2.5 entonces la última es la que tienes que descargar en este caso para Mac clic derecho descargar e instalar y ya tendrás la aplicación aquí lista en tu computadora ok bueno así de simple es algo muy sencillo descargas e instalas la tool en Mac o Windows es lo mismo así encontrarás el link oficial en el servidor mío aquí encuentras pues el link de descarga de todas las tools oficiales entonces trato de dejarlo siempre si tienes dudas ya sabes que está mi WhatsApp Telegram pones el serial y lo procesas si no tienes crédito bueno le vas a dar en el apartado de arriba donde dice autorrecar de crédito ad fund le das aquí y aquí vas a poder agregar créditos Bancomer o STP en caso seas de México puedes hacer transferencias a estas tarjetas le vas a pagar y poner los datos de tu banco el monto y todo esto o pagar con tarjeta esto de pagar con tarjeta si te fijas aquí es un botoncito que te sale nuevo este es un nuevo método que se agregó pagar con tarjeta efectivo aquí tú le puedes dar y lo le vas a donde dice pagar acá el mínimo de montos de 200 por ejemplo si te fijas aquí te dice error del monto debes recargar más de 200 pesos mexicanos esto estoy hablando de México ok entonces le vas a dar en pagar de nuevo por ejemplo vas a agregarle 210 pesos mexicanos el correo al cual posiste los créditos o vas a poner los créditos le das si continuar y en este caso pues hace la validación del pago ok por ejemplo perdón aquí cuando le das pagar vamos a ponerle vamos a ponerle 250 el correo vamos a ponerle este continuar acá te sale éxito ir a pagar o ir a pagar con QR yo te recomiendo que solamente les dice ir a pagar también lo puedes hacer por QR pero bueno aquí en pagar te va a salir lo que es el pago por ejemplo aquí tú pones tu correo del server que era el de Luis es este de aquí tu número de teléfono el método de pago va a ser tarjeta y aquí el número de tarjeta pues agregas tu tarjeta por ejemplo puede ser esta pero en este caso pues el CBB no lo va a poner pero pones tu tarjeta tu número de tarjeta tu mes y tu CBB que obviamente ese es el que sale en la aplicación de tu banco en ese momento y el nombre el nombre al cual está la tarjeta entonces aquí puedes guardar para que esto se guarde en tu computadora como método de pago y si te picas acá te hace el resumen te va a dar por 250 pesos mexicanos 12.1 créditos entonces prácticamente estás aquí te dice lo que vas a obtener en USDT que prácticamente son dólares son créditos lo mismo entonces esto se convertiría en 12 puntos créditos y listo en efectivo prácticamente lo que es es de que tú vayas a una tienda una tienda departamental por ejemplo tú le puedes dar en efectivo supongamos que andas en Walmart o andas en Bodega Herrera en Samsung en alguna tienda soportada que te salen aquí que sale que hay 40.000 tiendas le puedes dar pagar y al darle pagar en efectivo si te fijas te dice en qué tienda está supongamos que estás en Bodega Herrera le das en Bodega Herrera y aquí te va a salir lo que tienes que hacer para pagar vas a ir al cajero de Bodega Herrera y le vas a dar este código de barras ellos lo van a leer y todo esto y ahí tú pagas el haces el pago una vez hecho el pago ya cuando te den el ticket etcétera lo que vas a hacer es este ir al server prácticamente de nuevo aquí en este caso yo voy a recargar la página autorrecarga y lasaron dice ya paga en clip aquí te va a pedir el ID lo pones y listo se va a registrar el pago pero bueno pagar con tarjeta como te decía es algo muy fácil por ejemplo tú puedes poner 220 el correo obviamente tiene que existir si no te sale error le das ir a pagar y pones como te decía tu correo pones el número de teléfono pones tu el número de tarjeta obviamente esto pues ya ya tiene que estar puesto una vez puesto tus datos de la tarjeta simplemente lanzar en pagar y listo se va a pagar y se van a añadir tus créditos de esta manera muy sencilla puedes agregar créditos con tarjeta o pues si no quieres hacer esto pues recuerda que lo puedes hacer todavía por Binance así que le das Binance pagar y aquí pones tu correo de Binance tu usuario de Binance el correo del servidor o usuario de Binance es este y pones el monto si recargaste un SDT 2 5 10 lo que quieras recargar es algo muy sencillo te lo vuelvo a explicar pero más que nada para hacerles la explicación de este nuevo método que salió de pago con tarjeta ahí lo puedes utilizar funciona bastante bien y nada de hecho puedes descargarte una aplicación que se llama Clip en tu teléfono y desde ahí monitorear todo esto también así que esto funciona bastante bien es como una aplicación de banco la de Clip así se llama en México para esto es para las personas de México obviamente así que bueno vamos a darle home y que te decía que aquí ya tienes la aplicación de HFZ y todo esto es importante que te lo dijera para que lo miraras